La Ucrania es mala y podría empeorar en los próximos días. Todo indica que Rusia tiene intención de invadir el país al tiempo que exige garantías, garantías por escrito, de que la OTAN no seguirá ampliándose hacia el este. Por ahora las negociaciones no han tenido éxito, ambas partes se han enrocado y es imposible avanzar en una solución negociada del conflicto. Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN estudian ya el modo en cómo hacer pagar a Putin una posible invasión. Las sanciones son la vía más probable, pero no hay que eliminar una intervención directa. La guerra en definitiva es una posibilidad real a día de hoy que tendría consecuencias de gran enbregadura y de muchísima gravedad para todos los involucrados, especialmente para los ucranianos, a quienes esto les ha pillado en el mismo ojo del huracán. La OTAN por de pronto está reuniendo fuerzas en el Mar Negro y ha anunciado maniobras navales en el Mediterráneo, las primeras que se hacen desde la Guerra Fría. Algunos miembros de la alianza, como el Reino Unido, se han involucrado aún más y están enviando asesores militares a Ucrania y proyectiles anticarro para ayudar al ejército ucraniano a repeler una hipotética invasión rusa. Para Europa la situación es francamente comprometida porque aunque las relaciones diplomáticas con Rusia están ya muy deterioradas desde hace mucho tiempo, importa casi la mitad del gas natural que consume de allí, de Rusia, a través de varios gasoductos, algunos de los cuales atraviesan Ucrania. En pleno invierno y con el precio de la energía por las nubes, la interrupción del suministro de gas desataría una crisis energética y con ello una crisis económica de grandes dimensiones en todo el continente. Putin cuenta con ello y sabe que, al menos hasta cierto punto, puede seguir tensando la cuerda. Si se terminar rompiendo, todos tendrán que enfrentar tiempos duros y habrá consecuencias políticas de gran calado. En tanto que las raíces de la presente crisis son las continuas ampliaciones de la OTAN hacia el este, este conflicto podría haberse evitado hace ya unos cuantos años. La crisis actual es el producto de cierto idealismo en política exterior, un idealismo heredero de la gran e inesperada victoria, que para Occidente supuso la implosión de la Unión Soviética allá por 1991. Aquello dio lugar a un reordenamiento político y estratégico de Europa que dejó a Rusia acogotada y en permanente estado de alerta. Vamos hoy en la contracrónica a dar un repaso sobre los orígenes históricos, en muchos casos, de un problema que lleva tres décadas larvándose y que parece haber llegado a su lógica e inevitable conclusión. Se nos olvida que en un mundo formado por estados, la guerra es siempre una posibilidad, una posibilidad que hay que evitar a toda costa, pero que la posibilidad está ahí. Negarlo sería de necios. Los estados compiten por el poder, compiten también por la influencia regional o en el caso de que se trate de estados muy poderosos, por la influencia mundial. A veces emplean la fuerza, se valen de ella para ganar seguridad u obtener otro tipo de ventajas, como un mejor acceso a materias primas o a rutas comerciales. En cierto modo, es algo parecido a una partida de ajedrez, lo que se libra en el tablero mundial. Y esto es así, pues casi casi desde siempre. No hay forma de que los estados sepan con certeza lo que otros estados pretenden hacer. Bueno, esa es la razón por la que se dotan de servicios de inteligencia, algunos muy sofisticados, y se alían con otros estados para compartir información. Una alianza militar no solo sirve para apoyarse mutuamente en el caso de que se haya llegado a la guerra, la conflagración y el campo de batalla, vamos, sino fundamentalmente para protegerse frente a posibles ataques de otros estados. Los espías sirven, entre otras cosas, para evitar que haya guerra, para anticiparse al adversario y evitar que los problemas vayan a más. Bien, pues así es como ha funcionado el mundo desde que existen los estados. Y no estoy hablando solo de los estados del mundo contemporáneo de los dos últimos siglos, sino de esas unidades preestatales que había previamente a la Revolución Francesa. No hay en el tablero internacional ni amigos ni enemigos naturales. Todos son negocios e intereses. El mismo estado, que hoy está buenas con otro estado, mañana estará malas en función de que sus intereses estén en juego. Desde hace cosa de 30 años vemos esto de cualquier manera de forma un tanto diferente. En lugar de ver a las grandes potencias lidiando con un problema, el problema de, esencialmente, el gran problema de estar seguros en un mundo donde la guerra siempre es posible, no lo olvidemos, se tiende a creer, tanto por los estados como por la propia población, que lo que mueve la política internacional son las ideas. Las ideas buenas o las ideas malas. Y no la supervivencia o la prevalencia de esos mismos estados. En virtud de esta creencia generalizada, hay estados buenos, para nosotros obviamente son los estados occidentales, democracias liberales, ya muy asentadas y demás. Luego, hay estados malos, estados que son todos los no occidentales y que están gobernados por autócratas o por dictadores. Se percibe, como vemos, de manera general, además, la geoestrategia como una cuestión meramente moral. Hay buenos y hay malos, y los buenos tienen que prevalecer. La solución, por lo tanto, viéndolo así, pasa por derrocar a los tiranos y expandir la democracia con la creencia asentada de que las democracias no compiten entre sí, sino que cooperan gracias a las reglas del mercado y de la buena vecindad. Esto es una herencia que tenemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que ha terminado calando muy profundo en la mentalidad, especialmente en la mentalidad occidental. El final de la Guerra Fría dio a Occidente una victoria histórica. Después de 40 años, sosteniendo el fusil por si acaso se terminaba armando, sucedió que su gran enemigo, el Imperio del Mal, que denominaba Ronald Reagan, se vino abajo, se deshizo como un azucarillo en un café. En ese momento, las élites occidentales concluyeron que no había que ser realista, que había que olvidar ciertas lecciones que habían sido muy útiles en el pasado, que había que ser idealista, que venía a demostrarlo la experiencia de la segunda mitad del siglo XX. Primero con la derrota del nazifascismo durante la Segunda Guerra Mundial y luego con la derrota, a cámara lenta eso sí, del comunismo en la Unión Soviética y en el este de Europa. Así que había llegado el momento de extender la democracia occidental y llevarla a todos los rincones del planeta. ¿Por qué? Pues porque el sistema era moralmente superior, el occidente estaba en posición, además de hacerlo, y estaba justificada, también de manera moral, para imponérselo a los demás. El árbitro de aquella gran operación sería Estados Unidos. Estados Unidos era el vencedor indiscutible de la Guerra Fría y la única superpotencia digna de tal nombre en aquella época. Estamos hablando del año 90, 91, 92. Una de las maneras de occidentalizar el mundo era valerse de herramientas. Había unas cuantas, una de ellas por supuesto era el libre mercado y los grandes acuerdos del libre comercio que se empezaron a firmar a partir de aquel momento y otras eran menos sutiles, como por ejemplo las alianzas militares, pero que era una herramienta que ya estaba ahí. En el caso de la OTAN era la más visible porque es la mayor del mundo. Una alianza militar que nació hace ya 70 años, más de 70 años, en el año 1949, con la idea de contrarrestar el creciente poderío y la influencia de la Unión Soviética en el mundo, que se había acabado de convertir ya en un país que tenía su propia bomba nuclear y por lo tanto requería vigilancia por parte de Estados Unidos y de sus aliados. La voluntad en aquel entonces, en el 49, todavía vivía Stalin. La voluntad de los soviéticos era extenderse hacia el oeste, habían bloqueado Berlín y tenían en cierta medida, al menos desde el interior, sitiados algunos países occidentales. Por lo tanto hacía falta una herramienta y los Estados Unidos y sus aliados se dotaron de ella. Bien, esa herramienta funcionó, mejor o peor, durante los siguientes 40 años, hasta que al concluir la Guerra Fría, ya en el año 1991, aparte de Estados Unidos y Canadá, que son los dos socios de la OTAN que están en Norteamérica, la OTAN tenía 13 miembros en el continente europeo. Estaba el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Islandia, Dinamarca, Grecia y Noruega. Luego estaba Turquía, que es un país euroasiático. Desde entonces, desde 1991, la OTAN ha duplicado su tamaño y lo ha hecho, por supuesto, en Europa. En el año 1999 accedieron la República Checa, que ya se había separado de Eslovaquia, Hungría y Polonia. En el año 2004 entraron Bulgaria, Romanía, Eslovaquia, Eslovenia y las tres repúblicas bálticas, ya pegadas haciendo frontera con la misma Rusia. En 2009 entraron Albania, que había sido el país más hermético del bloque del este, y Croacia. Esto fue llamativo en aquel entonces, que Albania, que el país del Veroxa, terminase dentro de la OTAN. Luego ya en 2017 entró Montenegro, que se había separado de Serbia, y en el año 2020 entró la República de Macedonia del Norte, lo que se conocía como Macedonia hasta que se cambió el nombre, hace unos años, porque coincidía el nombre de Macedonia con el de una región griega que se llama Macedonia. Así que las autoridades de Macedonia del Norte tuvieron el detalle con sus vecinos de ponerle un nombre oficial al país que no se pareciese al de una región de sus vecinos del sur. Bien, como vemos, solo quedó fuera Finlandia, Noruega, Austria, Suiza e Irlanda. Esto en el oeste. Que nunca mostraron interés en ingresar porque se iría contra su neutralidad. Una neutralidad que sobre todo los suizos, pero también los austríacos o los finlandeses, siempre ha blasonado. Eso es lo que quedaba libre, desalineado, por decirlo de alguna manera, en el oeste, mientras que en el este quedaban nada más Bielorrusia y Ucrania. Podríamos sumar Georgia, que está en el Cáucaso, pero de los grandes países de los que son fronterizos con los países europeos, nada más Bielorrusia y Ucrania. La ampliación no fue del agrado de Moscú, que miraba con el rabillo del ojo como la OTAN no hacía más que crecer. Se acercaba primero a sus fronteras y luego ya con la incorporación de las repúblicas bálticas, es decir, de Letonia, Estonia y Lituania, se pegaba literalmente a ellas. Y para esto solo hace falta abrir un mapa ni medir la distancia. Entre la frontera letona y Moscú hay en línea recta solo 580 kilómetros. Eso es muy poco, realmente poco. Imaginemos cuánto tarda una buena reacción en hacer esa distancia. Entre la frontera Estonia y la de San Petersburgo hay solo 130 kilómetros en línea recta y no muchos más, yendo por la carretera. Y en algo así no lo hubieran podido ni soñar Harry Truman y los impulsores de la OTAN cuando la fundaron allá por el año 1949. A priori la OTAN no solo tuvo detractores en Oriente, es decir, en Rusia, también los tuvo en Occidente. Argumían que eso terminaría, de una manera u otra, envenenando las relaciones con Rusia. Que metería además, si esto era más complicado y más difícil de gestionar, metería en la alianza a una serie de países que no tenían valor militar, porque no estaban cerca de las fronteras ni eran tan poco estratégicos como podría ser, por ejemplo, la República Checa o Eslovenia o Albania, por ejemplo. También países muy difíciles de defender o en algún caso, y el caso claro son las repúblicas bálticas, especialmente Estonia, directamente indefendibles en caso de guerra. La frontera entre Rusia y Estonia, por Narva, es un simple río con un puente que se puede cruzar, que es donde está la aduana. Sí que todos irían entrando en la OTAN, fueron entrando en la OTAN de una manera paulatina, pero incansable. Y no todo será necesario que entrase en la OTAN. Pero bueno, el consenso era otro, el consenso en Occidente en aquel momento. Tenían la convicción íntima de que al final todo el continente europeo, con la excepción de algunos países, contumaces en su neutralidad, como podía ser Suiza, permanecerían al margen. Y todos, hasta la propia Rusia, podría llegar en un momento dado a entrar en la OTAN o a establecer relaciones muy amistosas con la OTAN. Rusia, por supuesto, se pensaba que se terminaría de occidentalizar y, quizá con los años, acabaría pidiendo el ingreso. Se pensaban también que la ampliación consolidaría las democracias de Europa Oriental y serviría de base a una Europa pacífica en perfecta alianza con Norteamérica. Bien, eso, sobre el papel al menos, alejaría ya definitivamente el fantasma de la guerra y además no habría que preocuparse por defender Estonia o Letonia, ya que no habría enemigos a la vista. Sin duda, lo ideal hubiese sido que Rusia se democratizase hace 20 años y que hoy formase, democratizase y occidentalizase completamente, pues en los años 90 o a principios de este siglo, y que hoy formase parte de la OTAN o fuese un país muy cercano a la OTAN. Pero en política exterior no funciona el deber ser, funciona el ser. No es lo que nos gustaría, sino lo que es. Rusia no ha querido durante este tiempo y han pasado ya tres décadas desde que implosionas en la Unión Soviética. Acaban de celebrarse esas tres décadas. Bueno, no las ha celebrado casi nadie, pero el hecho es que en las navidades del año 1991 es cuando se retiró la última vez que ondeó la bandera soviética en el Kremlin de Moscú, así que acaba de cumplirse el trigésimo aniversario. Bien, en aquel momento se pensó, ya como he dicho antes, que Rusia iría modernizándose, enriqueciéndose, liberalizándose, abriéndose a Occidente y que los propios rusos presionarían para que Rusia se integrase por completo en Occidente, que pasase a ser un país occidental o europeo como cualquier otro, como Polonia, como la República Checa, como Rumanía, por ejemplo. Todos ellos han terminado entrando también en la Unión Europea. De hecho, su acceso a la OTAN en muchos casos le sirvió de antesada para entrar en la Unión Europea, como ha sucedido en varias ocasiones. Bien, esa era la esperanza. Hubiera sido perfecto, pero es que no ha sucedido así. Y no porque se lo hayan impuesto desde arriba, no es que a los rusos les hayan obligado a ello. Sean todos unos europeístas convencidísimos si quieran formar parte de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? En absoluto. Son los propios rusos los que llevan dos décadas votando a Vladimir Putin, a quien, por cierto, en las últimas elecciones, las de marzo de 2018, le dieron casi el 80% de los votos. No es que ganase Putin después de 20 años, ¿eh? Es que arrasó, pero con el 77,5%, si mal no recuerdo. Bien, la primera ampliación de la OTAN, la del año 99, en la que entraron Polonia, Hungría y la República Checa, pilló a Rusia en un momento especialmente malo. En plena crisis económica y política, con el gobierno de Boris Yeltsin haciendo aguas por todos los lados, el país estaba realmente acabado. Esa ampliación rompía una promesa, rompía la promesa verbal que el secretario de Estado de George Bush, padre, que se llamaba James Baker, le había hecho a Mikhail Gorbachev en el año 1990, es decir, nueve años antes, de que si Gorbachev permitía que Alemania se reunificase dentro de la OTAN, es decir, que Alemania del Este pudiese unificarse con Alemania del Oeste y, por lo tanto, pues las dos Alemanias se quedasen en la OTAN, la alianza no se movería. No se movería ni una pulgada hacia el este. La inquietud en Rusia aumentó cuando Estados Unidos invadió Irak en el año 2003. Habían pasado ya unos pocos años. Una decisión que mostró un cierto desprecio por el derecho internacional, tal como pudimos ver en aquel entonces. Y aún más esta inquietud fue a más cuando Obama se metió en Libia en el año 2011 para sacar del poder a Muammar el Gadafi. Los rusos no estaban en aquel momento a favor de que se produjese un cambio de régimen en Libia y se sintieron engañados por la OTAN y, sobre todo, por los estadounidenses. Bien, esa es, en definitiva, la razón por la que, o las dos razones, esa promesa de Baker a Gorbachev en el 90 y lo de Obama en Libia en 2011, por la que Putin insiste ahora tanto en que le den garantías por escrito de que la alianza no se va a mover de dónde está, la alianza atlántica. Si en Estados Unidos hubieran reflexionado algo más sobre este tema, habrían entendido cómo veían la ampliación desde Rusia. Seguramente lo han hecho, pero la reflexión no les ha servido de mucho. En Washington siempre han sido muy celosos con todo lo que se movía en América. Ellos han considerado, pues desde el siglo XIX, que el hemisferio occidental, desde luego desde la guerra hispano-estadounidense, que el hemisferio occidental les pertenecía, era su área de influencia y no ninguna otra potencia se podía meter ahí. Bueno, no hay más que ver todo lo que sucedió a lo largo del siglo XX. Hubo algunos errores. En Cuba se les coló Fidel Castro en el 59, esencialmente porque les pilló desprevenidos y con la Guardia Baja. No podía ni sospechar un movimiento semejante como el de Fidel Castro a solo 100 kilómetros de sus costas. Con Nicaragua unos años más tarde y en los años 80 fueron mucho más firmes. Financiaron una guerrilla para luchar contra el gobierno sandinista, a pesar de que Nicaragua queda un tanto lejos de Estados Unidos y tiene una población, pues diría que es menor que la de Los Ángeles y no me equivocarían. Pero claro, podía contagiar a sus vecinos, a Honduras o a Guatemala y cortaron por lo sano. Las grandes potencias son muy sensibles a su entorno y sobre todo a los cambios en su entorno. Pero algo tan elemental no se lo plantearon en momento alguno. Seguramente porque cuando se lo plantearon que debieron hacerlo, en Washington hay mucha gente muy bien pagada, muy bien formada y que la situación no era para preocuparse. Vamos, que Rusia estaba acabada y que de un modo u otro se terminaría integrando. Es decir, se terminaría occidentalizando, que el proyecto imperial ruso ya daba sus últimas boqueadas. Había empezado con Pedro el Grande a principios del siglo XVIII y que ya no iba a sobrevivir al siglo XXI. Para entrar en la OTAN de cualquier manera no basta con querer y esto es importante insistir en ello. Todos los miembros tienen que estar de acuerdo en la admisión de un nuevo estado. Aquí parece que uno levanta la mano, quiere entrar y automáticamente entras. No, no, no es así, no es tan sencillo. Lo dice el artículo 10 del tratado del Atlántico Norte. Es un tratado breve, lo podéis encontrar en la página de la OTAN, lo tienen hasta en español. Tratado de solo 14 artículos. Este artículo, artículo décimo, dice lo siguiente. Dice, las partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte. Así que o están todos de acuerdo o no se puede entrar. Tiene que ser por acuerdo unánime, es decir, por unanimidad. Todos los, ahora mismo son 30, por los 30 tienen que estar de acuerdo en que ingrese un miembro más. Lo que sí pueden hacer los miembros de manera individual es nominar candidatos, nuevos candidatos. Ahí es donde se dio el siguiente paso en falso. En el año 2008 fue exactamente cuando Estados Unidos estaba ya de salida, George Bush hijo, dominó a Georgia y a Ucrania como candidatos a entrar en la OTAN. Esto lo hizo en la cumbre de Bucarest. Se celebró ahí en Rumanía aquel año 2008. Fue algo inoportuno y otros miembros, sobre todo los, especialmente los europeos, se opusieron. El resultado fue un compromiso incómodo, negociado por los británicos en un momento en el que la OTAN declaró que ambos estados se unirían en algún momento, es decir, Georgia y Ucrania, pero no dijeron cuándo. Vamos, que se quedaron en el poder de las situaciones, se quedaron en mitad de ningún sitio. No dieron seguridad a Ucrania y a Georgia, porque no las, no, no consiguieron entrar, pero reforzó la opinión del Kremlin de que la OTAN estaba decidida a incorporarlos cuanto antes. Aquel de la cumbre de Bucarest en 2008 fue el pecado original de la OTAN. Un pecado original en el que la OTAN reincidió hace poco tiempo. Reincidió hace solo seis meses, cuando en la cumbre de Bruselas volvió con el tema del ingreso de Ucrania. Pero para entenderlo de Ucrania vayamos algo más atrás. Estábamos ya en 2021, pero hay que echar el reloj hacia atrás. En el año 2013 y 2014, con la economía ucraniana tambaleándose, el entonces presidente, que se llamaba Víctor Yanukovych, negoció primero y rechazó después un acuerdo con la Unión Europea, a raíz de que los propios ucranianos querían y siguen queriendo acceder a la Unión Europea. Bien, aquello desencadenó las protestas de la Plaza Maidán en Kiev, que tanto salieron por los informativos durante ese año, que costaron, entre otras cosas, el puesto al propio Yanukovych, que tuvo que exiliarse a Rusia, donde según tengo entendido sigue todavía, y llevaron a Putin a mover su primera pieza en el tablero. Lo hizo, pues, de una manera un tanto llamativa. Lo que hizo fue, bueno, Washington y Bruselas, por supuesto, habían apoyado a los manifestantes como si Rusia no existiese, y esto es importante también recordarlo. Pero claro, existía y estaba allí. Así que Vladimir Putin ordenó la anexión de Crimea y respaldó los movimientos separatistas de habla rusa en las provincias orientales de Ucrania, subiendo el país, pues, en un conflicto que persiste hasta el día de hoy, la región del Donbass en la parte oriental de Ucrania. La verdad es que Putin no merece simpatía alguna. Yo, desde luego, personalmente no se la tengo. Bueno, ahí tenemos su autocracia rampante, su represión constante hacia los disidentes, la corrupción inmensa del entramado de intereses que patrocina desde que llegó al poder y sus continuas campañas de desestabilización de la Unión Europea. Pero Putin no es el único responsable de la crisis en Ucrania. Es poco probable que más sanciones le lleven a rendirse a las demandas occidentales. Por desagradable que sean, Estados Unidos y sus aliados deben reconocer, o por lo menos asumir, reconocer que es así aunque no les guste, que Ucrania es de interés vital para Rusia. Un interés tal que está dispuesto a usar la fuerza para defenderlo. Y esto no se debe a que Putin resulte ser pues un dictador despiadado con una especie de nostalgia de modé por el pasado soviético, el pasado imperial soviético. Cualquier otro en el Kremlin que fuesen haría exactamente lo mismo que él. Las grandes potencias nunca son indiferentes a su vecindario más cercano, como os decía antes. Rusia se percibe a sí misma como una superpotencia. Y al menos, desde el punto militar sí que lo es. No desde otros puntos de vista, pero desde el militar sí que lo es. Lo que sí ha hecho Putin en los últimos meses es complicar el problema. Quizá por su carácter, o quizá porque lleva 20 años de poder absoluto y, si sabe, poseedor de algún arma, como el grifo del gas natural que inclina la balanza hacia él y hacia sus intereses. Ahora mismo está negociando a punta de pistola. Lo que hace que, aunque sus reclamos fueran completamente razonables, que no lo son, pero aunque lo fuesen, Estados Unidos y el resto de la OTAN se resistan a ser chantajeados de una forma tan burda y tan visible. Si te han chantajeado una vez con éxito, vendrán por más. Esto es válido para las personas, para las relaciones humanas y también para las relaciones entre los estados. Para sortear este problema, las dos partes tendrían que transformar esta negociación de algo que parece un chantaje a algo que se asemeje a un malentendido. Pero no es tan sencillo, porque Putin ha llevado el asunto demasiado lejos. Vos tienen que hacer concesiones de calado, no sé hasta qué punto querrán hacerlas. Estados Unidos, para empezar, debería olvidarse de ampliar la OTAN y Rusia de convertir a Ucrania en Bielorrusia. Ahí debería el presidente ucraniano, quizá, retomar la iniciativa y anunciar que tiene la intención de convertirse en un país neutral, que no se unirá a ninguna alianza militar, como Suecia o como Finlandia. Ser un estado neutral al lado de Rusia no es lo ideal, eso está claro, pero dada su ubicación geográfica, es el mejor resultado que Ucrania puede esperar de una manera o visto de una manera realista. Sin duda, es muy superior eso que la situación en la que se encuentran los ucranianos ahora. Recordemos, ojo, esto también es historia. Ucrania fue neutral, desde el 92, desde que nació como estado, hasta 2008, el año en el que la OTAN anunció de manera tonta que Ucrania serviría a la alianza en aquella cumbre. En ningún momento de ese periodo, del 92 a 2008, se enfrentó a un riesgo grave de invasión. Sin embargo, ahora mismo lo que encontramos es que el sentimiento antirruso está muy extendido en la mayor parte de Ucrania, ha descendido a la calle, lo que hace que sea menos probable que se pueda tomar esa vía de salida. El elemento más trágico de toda esta historia es que podría haberse evitado, pero hasta que en Estados Unidos no aprendan que el mundo de 2022 no es como el de 1992, es probable que se topen con crisis similares.